La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil vuelve al Centro Nacional de las Artes. Ven, del 8 al 18 de noviembre. Río Churubusco 79, esquina Tlalpan, muy cerca del Metro General Anaya. Habrá expositores nacionales e internacionales, actividades infantiles y para toda la familia. Corea será el país invitado. Celebremos juntos la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!